amigos camaradas aquí andamos otra vez en en otro corpus más esta vez nos vinimos al corpus de cocucho y van a ver lo impresionante de esta fiesta aquí en esta comunidad van a ver creo que hay como seis escenarios de diferentes oficios y aquí vienen los primeros paneleros de la fiesta ahí vamos ahí vamos este para que vean todo el ambiente que se pone son diferentes oficios y que por cada oficio hay un escenario la fiesta en donde hay más escenarios que en que ni que otra cosa en las primeras ya bien medias pedas y así se distorsiona un poquito el sonido y me disculpan porque no traigo micrófono se me olvidó el micrófono y pues ahorita venimos de paso pero vean lo impresionante de esta fiesta ahorita vamos a ir hasta donde están los señores paneleros y su lo que le cuelgan allá arriba a ver ahí va ahí vamos amigos ahí vamos para que vean todo el ambiente fiesta del corpus cocucho 2024 4 4 1 4 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 11 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 16 19 20 20 20 ¡Vamos! ¡Vamos! El grupo Centauri, ¡Vámonos con este lugar! Un grupo más visitado ¡Vámonos con las demitas! Saludos al Mixi, dicen que hay algo para bailar Pero no trae muchachas ¡Vámonos con las demitas! ¡Vámonos con este romántico! A ver si se anima a ganar algo Me dicen la cerveza ¡Vámonos con lo romántico! Los demitas de los perros ¡Vámonos con los demenarios! ¡Vámonos con los demenarios! ¡Vámonos con la técnica! ¡Vámonos con la técnica! Diksifaladas que venden ¡Vámonos! ¡Vámonos luego amigos! ¡Al Corpus! Mucho ambiente aqui, la mera verdad Todo los oficios Panaleros Cazadores Artesanos Comerciantes Vamos a ver A ver que tanto se hace Son las mujeres toxinas Vamos a ver Arriba las señoritas Cabrón No vinieron tampoco Las solteras Las solteras Saludos por acá Saludos por acá Saludos por acá Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 y ¡Gracias! 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 Vamos a ver si nos traemos en el barrio Lástima, no es tan lento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!